Muy buenos días, aquí ya finalizando lo que es este espacio de Mejora tu Vida con Jessy Cabrales y el tema de hoy que estamos conversando es reconociendo mi poder. En el segmento anterior, en los segmentos anteriores les comenté de cómo podemos identificar y cómo podemos saber y determinar que realmente tenemos un poder. Sí señores, todo y cada uno de nosotros seres humanos somos únicos e irrepetibles y cada uno tenemos un poder maravilloso y extraordinario. Tanto poder tenemos que inclusive tenemos la capacidad de lograr aquello que queremos que tanto anhelamos. ¿Cómo hacer para que eso suceda? Bueno, ahí es donde está el detalle y lo que dice el ingrediente perfecto. Es sencillamente nosotros reconocer y saber que sí tenemos un poder maravilloso y extraordinario. La palabra siempre tiene poder y lo que nosotros nos coloquemos en nuestra mente. Eso será así. Si nosotros decimos de nosotros mismos, ay, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo no soy capaz y entonces me encorvo y voy por la vida ya casi que con una maleta encima sobrecargado y en esta postura y me coloco en esta postura porque así llega un momento que llegamos en la vida y estamos tan cansados y agotados de todo, de la vida, porque a veces hay personas que he escuchado mucho que dicen, ay, yo estoy cansado de esta vida y en esta postura. ¿Qué pasa si nos colocamos un poquito en la postura de que sí somos capaces de emprender cualquier cosa? Siempre vamos a comenzar de cero en muchas oportunidades de nuestras vidas. Podemos comenzar de cero en un empleo, podemos comenzar de cero en una nueva relación, podemos comenzar de cero en un nuevo país, como mucho nos ha pasado a cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que sale a flote cuando tenemos que comenzar de cero? Muchos miedos, sí, pero también salen todas esas capacidades que creíamos no tener y nos salen todas esas cosas y nos volvemos creativos y entonces nos vamos llenando de orgullo inclusive de lo que somos nosotros y allí es donde podemos identificar que tenemos un poder. Les estaba comentando que tenemos tanto poder que el poder lo podemos tener para construir y para destruir. Sí, podemos destruir y mucho, porque a veces el poder que tenemos nos volvemos tan arrogantes que en vez de aportar y construir, lo que hago es destruir y destruyo mucho. Puedo destruir inclusive familias, puedo destruir personas, puedo destruir posiciones de trabajo, puedo destruir porque botamos tantas cosas por nuestra boca que en vez de aportar lo que hacemos es, como decimos nosotros, como digo yo, como decimos los venezolanos, ponemos la torta, que dañamos todo y lo que pensábamos construir, porque pensábamos que íbamos a construir, queda destruido. Entonces, realmente yo quiero un poder para destruir. Hace poco yo misma reconocí, a mí me da párrese, porque yo antes, cuando estudiaba en la universidad, a veces un profesor me caía mal o algo, y yo decía, ay Dios mío, Diosito, dame un poder para tener la varita mágica y ese era mi poder. Yo decía que tenía un poder y yo exterminaba, ¿no? Entonces, para poder exterminar a esa persona, hoy por hoy, no saben las veces que he pedido perdón y me río y a veces hasta he llorado, porque digo, Dios, si yo estuviese en conciencia de las cosas que dije, obviamente era inmadura o tomaba las cosas como más a la ligera y cuando me di cuenta del poder que tenemos nosotros para poder decir algo o sencillamente pensarlo, vaya, vaya. Entonces, allí he creado la conciencia y ahora, pues, obviamente, si quiero tener un poder, de hecho, yo tengo un poder, mi poder ahí está. Tengo varios poderes y los poderes ahora los utilizo para construir, ya deseo un poder, pero para transformar a esa persona y que cambie su manera de pensar y lo hago y lo utilizo y a veces con las personas hablo y en, como decimos nosotros, en echadera de broma o en haciendo de que la persona se ría, yo en esa risa le voy inyectando de que la queja no se saca nada. Hay personas que se encargan de destruir a otras y qué bonito sería y así en vez de destruir empezamos a hablar de manera positiva. Los seres humanos no somos perfectos, todos cometemos errores, todos nos equivocamos, pero eso no quiere decir de que vamos a destruir. Entonces, si vamos a tener y a reconocer que vamos a tener un poder, señores, vamos a empezar a construir. Voy a dejar un espaciosito para darle publicidad a lo que es que le comenté acerca de una escritora, ella no reconocía, que tenía un poder y pues el poder ya lo sacó, ha escrito un libro, el libro se llama Xenofobia. Luego dedicaré un programa especial para ella, especial para explicar lo que es la xenofobia. Sin embargo, le voy a dar un poquito, un poquito abre boca de lo que es el libro. Ella habla acerca de lo que es la migración y desde los inicios, desde los inicios del mundo y ella resume en ese libro todo lo que ha acontecido y en parte en su vida. Le ha tocado emigrar, como muchos de nosotros, le ha tocado sufrir lo que es el desprecio de muchas personas, como lo hemos sufrido mucho de nosotros y a veces no necesitamos emigrar de país o emigrar de, a veces en nuestro mismo entorno, nuestra misma familia, sufrimos desprecio y ya allí hay una xenofobia. Entonces, en Amazon lo pueden conseguir, les estaré colocando el link para que entonces puedan, hay una guía gratis, lo pueden empezar a leer gratis y así se van nutriendo un poco de lo que es, todo lo que es la parte de la xenofobia, todo lo que somos nosotros como seres humanos y lo que podemos ser capaces, cuando nos sumamos a una colectividad que no es buena, a una colectividad de seguir algo o creer en algo que nos lleva a la destrucción y no a la construcción. Por eso escogí el tema de reconociendo mi poder y lo enfrasco para que tomemos conciencia, señores, de que realmente somos seres extraordinarios y maravillosos y qué bonito sería de que todos diéramos un aporte bello para cada uno de nosotros y para aportar al mundo, ¿por qué no? Así que ya saben, nos pueden contactar en nuestras páginas web de tu18jacks, www.tu18jacks.com, allí aparece en línea. Si quiere un contacto directo conmigo, me puede contactar a través del Facebook de tu18jacks y coloca mejora tu vida con Jessy o sencillamente me buscan Jessy Cabrales, con Y, siempre se lo recalco, Y, una sola S, o en Instagram, me pueden conseguir con valorarte.arvalva. Si no me consiguen por allí, tienen mi contacto directo en el 904-554-2699. Y aprovecho rapidito también de decirles que el 12 de febrero, 12 de febrero, no olviden esa fecha, estarán viendo el post ahorita en pantalla, habrá un evento de Networker y su servidora aquí presente estará dando una pequeña charla. Así que están todos invitados el día 12 de febrero en el Hotel Ramada, toda la información estará transmitiéndose y en las redes sociales también estará. Así que nos vemos en la próxima. Gracias por estar aquí. Gracias a todos y que tengan un excelente día, excelente fin de semana y una excelente semana. Besos para todos. Aquí se despide Jessy Cabrales y estamos con un poco más de Mejora Tu Vida con Jessy.